Y el centro de prensa del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China ya está en funcionamiento. Sus oficinas se encuentran en el Hotel Media Center de Beijing. Comprobemos cómo están sus instalaciones. Periodistas locales y extranjeros pueden solicitar en este centro de prensa las acreditaciones y organizar actividades profesionales. Cuenta con varias zonas, incluida una sala de prensa y otra de nuevos medios. Todas se han diseñado para ayudar a los periodistas a cubrir este evento. Además, se ha puesto en marcha una página web oficial y una cuenta de WeChat para ofrecer a los periodistas y al público la información más reciente sobre la agenda, así como noticias y anuncios del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Por otra parte, facilitará a los medios entrevistas con delegados al Congreso en el Gran Palacio del Pueblo, donde se celebrará el Congreso. El centro de prensa y los periodistas que utilizarán estas instalaciones están listos para un evento de alto nivel. Queremos saber qué reformas acometerá nuestro país en los próximos cinco años y cómo afectarán a nuestra economía. Hemos hecho algunos progresos en software y hardware. Se han inscrito más reporteros que durante el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China.